Bueno, pues todavía con las emociones a flor de piel de lo que se dio el clásico. Porque bueno, siempre hay cosas emocionantes por ahí, los hablamos con mucho gusto. Ellos son los pitonizos. Si vieron el programa de ayer, ya se dieron... Híjole, te iba a hacer la deprepa. Te iba a hacer la deprepa, pero no, 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 no. Si vieron el programa de ayer y vieron el juego, ya saben por qué son los grandísimos analíticos. Al nombre del Weber, los hablamos con mucho gusto. Bueno, ¿cómo están aquí con nosotros? Y bueno, ayer vimos el primer capítulo de la primera semifinal. Hoy veremos el primer capítulo de la segunda semifinal que luce atractivo, ¿no? Luce muy atractivo. Que en ese caso también, pues, por lo que ha hecho Cruz Azul. Que creo que hay mucha gente que sigue teniendo las expectativas bajas, a pesar que han sido muy contundentes a lo largo de todo el torneo. Sí, han tenido un gran torneo, ¿eh? Sí, yo creo que son el mejor equipo del torneo, sin lugar a dudas. Y se enfrentan a un Monterrey que viene de menos a más. Y no porque lo sean, lo digo con mucho respeto, pero creo que sí de repente se piensa que estos dos equipos, yo diría incluso de manera errónea, pues tienen una fama medio de pechos fríos. Sí, sí, sí. Eso se dice, ¿a poco no? Sí, claro. Y como que, ¡ay, la van a regar! Y como que la van a regar y como la van a regar. Sí, sí, la regas y bueno, era lo que esperaba. De todos modos. ¿Quién te cae mejor, así de caerte mejor, Monterrey o Cruz Azul? Yo creo que Cruz Azul. ¿Cruz Azul te cae mejor? Sí. ¿A ti? No, Monterrey. Monterrey. Monterrey es más fresa. ¿Pasamos? Más fresa, claro. Pasamos, pasamos. A ver, Monterrey, con lo que ha gastado en los últimos años, y digamos en esta directiva que tiene ahorita, pues yo creo que ya le urge un campeonato. Cruz Azul también le ha gastado, hay que decirlo. Ha vivido situaciones complicadas el equipo Cruz Azulino. Pues, por ejemplo, su fichaje estrella, que jugó un partido, algo así. El toro. Y lo platicábamos aquí desde el inicio, un fichaje que para nosotros no hacía sentido, porque no era una pieza que necesitaba Cruz Azul. No por tanto dinero, porque es un jugador muy bueno. Sí, sí. Solo Fernández. Exacto, exacto. Justo por lo que pagaron por él. Muy bien, mucho. Nosotros fuimos muy felices en Pumas que pagaran tanto. La verdad es que sí. Pero, pero sí. Dale cuentas, pues. No, pero prácticamente no fue el toro, pues, determinante. No, 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 se lesionó también. Pero Cruz Azul, pues, a pesar de la lesión y de que supuestamente venía con este cartel de estrella, pues, salió adelante y fue el mejor equipo para mí del torneo sin él. Muchas, muchas dudas, por ejemplo, en la llegada del entrenador Anselmi, ¿no? Sí. Muchos decían, bueno, Anselmi, pues, ¿qué credenciales tiene para ser entrenador de un equipo tan importante como Cruz Azul? Lo que pasó en la dirección deportiva con este Iván Alonso. También fue muy criticado y muchos... Lo que pasa es que, a ver, recordemos, el campeonato pasado, Cruz Azul ni siquiera se metió al play-in. Sí, fue un desastre de temporada. Fue un desastre. Y calculábamos sus probabilidades como más o menos en la jornada 14, su probabilidad de entrar al play-in y estaba por el 0.04%. La temporada pasada, ¿cómo que? La temporada pasada. Y de repente empezó a ganar ahí hasta la esperanza floreció de los jazulinos, pero, pues, al final... Hasta que le regresaron los tres puntos. Hasta que le regresaron un golpe de realidad. Exactamente. Fue cuando pasó lo de Puebla contra Xolos. Contra Xolos, exacto. Unos puntos ahí que se quitaron, luego se regresaron, y esa que descarriate. Pero, bueno, es que así son los torneos cortos. Y luego, ¿por qué decimos que no hay proyectos en el fútbol mexicano? Porque te esperas tantito, ¿no? Es un torneo corto. Y ya luego hay otro campeonato y todo puede cambiar. A mí me parece que es un grave error que en nuestro balompié existan los torneos cortos. Creo que le he hecho mucho daño al fútbol mexicano. En todos los sentidos. Y platicábamos ayer de que ustedes sentían, y yo lo comparto, que el Clásico Nacional, si hay interés, pero no un interés de Clásico Nacional en semifinales. Y creo que es mucho por eso, ¿no? Por el torneo corto. Es otra vez, me halla ratito, se vuelven a enfrentar. No, eres campeón. Bueno, pues, ¿en cuánto tiempo ya viene otra oportunidad? Y lo de fin es el año. Y es extraño que se enfrentaron luego, luego, o sea, con la Champions también, partido tras partido de Clásico. ¿Cuánto tiempo dura, o sea, de durar, de que empieza, que termine el torneo, que son cuatro meses? Cuatro meses, sí. No es nada. Sí, sí, sí. Cuatro, cinco meses es una... Bueno, para mí es una pena. Pero bueno, felicidades a los cruzazulinos, y felicidades a los rayados, porque están en semifinales. Ya quisiéramos mucho estar ahí. La verdad es que mis respetos, felicitaciones. Dos equipos muy buenos, con más estrellas, me parece, el equipo de los rayados, pero cruzazul con un equipo por demás competitivo y muy bien dirigido. Así que, pues, vámonos con las claves del Monterrey. Cruzazul, esto será de acuerdo a lo que se espera en el estadio, en el BBVA, en el Gigante de Acero. Correcto. A ver, venga. Y por eso empezamos con Monterrey, que es un muy buen local. Muy buen local. Ya lo platicamos en otro programa, de visitante es un desastre, pero de local, pues, ha demostrado tener, este, muy buena compostura. Sí. Genera muchísimo peligro. Defensivamente, también es de los mejores de local. Entonces, en términos generales, como ranking de equipo de local, es el número tres. ¿Alto, eh? Sí, sí, sí. Y los X puntos promedio, lo que hacemos es, con las simulaciones que hacemos, de cómo se desempeñaron los equipos. ¿De cuántas son? Son un millón de simulaciones. Un millón de simulaciones, ¿eh? Un millón de simulaciones. Un millón. No, ¿quién se queda? Ay, un volado y chico. No, no, no. Un millón de simulaciones, ¿ok? Bien. Entonces, esto es una clave importante para el equipo, en esta ocasión, local, ¿no? Los rayados. Sí, correcto. ¿Y qué pasa con el Cruz Azul como visita? Yo creo que es un buen visitante. Sí, lo platicábamos ayer que nos preguntabas quién es el mejor visitante. Pues, aquí está. El mejor visitante es Cruz Azul. Máquinas. A ver, ahí está. 1.8. 1.8. Muy similar a lo que llega a generar del local Monterrey. Entonces, lo que genera, para generarlo de visitante, es bastante, bastante alto. Y Monterrey, si de por sí el 2 de Monterrey ya es alto de local, pues, eso te habla de... El primero. Sí, claro. El mejor visitante. El mejor visitante de todo el torneo. Es espectacular, ¿eh? Es la segunda mejor defensa de visitante y el mejor ataque de visitante. Guau, pues, aguas con el Cruz Azul, ¿eh? Y hoy pueden vivir un desaguisado nuestros amigos los norteños. ¿Qué tenemos aquí? Debilidad al principio y final del partido. ¿Por qué? ¿De qué va este estudio? Platíquenme. Aquí medimos cuántos goles le meten a Cruz Azul por cada 15 minutos en el partido, ¿no? Entonces, vimos que en los primeros 15 minutos y en los últimos 10 minutos le han metido 10 goles a Cruz Azul, lo cual representa el 63% de los goles que le han metido. Esto, si lo quieres ver de una manera, en el 33% del tiempo le han metido el 63% de los goles. O sea, que sale, digamos, medio frío el equipo. Sale medio frío y luego también se ha... Desconcentrados. Luego ya corrigen y al final la vuelven a calabacear. Y se desconcentran al final y... Que esperemos que viéndolo en el torneo no les pase esto, ¿no? Sí. Ya a nivel torneo. Ok, pues, ahí están las claves. Ustedes saquen sus conclusiones. Pero en esta balanza, la balanza que se inclina, pues, yo creo que para el Cruz Azul, ¿no? Sí, yo también creo. En este caso... Yo, de acuerdo a esto que nos presentan, le pondría, digamos, que la fichita al Cruz Azul. Yo no. Tú no. Yo difiero. Yo le se lo pondría a Monterrey. O sea, a pesar de que sí es el mejor, o sea, lo que vemos que hace Monterrey como local ya en absoluto es ligeramente mejor... Sí, bueno, es tercero. A Cruz Azul. Aunque sea el ranking número 3. O sea, si lo vemos en los X puntos, sí es ligeramente mejor. Y vemos una debilidad que podría aprovechar Monterrey, que son, como decimos, cuando inicia o cuando termina el partido, para marcar su diferencia y su ventaja. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a esta que podría ser la sección favorita de Maradona. Línea por línea. Línea. No, porque le gustan mucho sus números. Le gustaban mucho estos a Maradona. El análisis de datos. No, claro. Claro, por supuesto. A ver, empezamos con el equipo rayado, ¿les parece? Sí, está bien. A ver, Línea por línea. Esto es de acuerdo a todo lo que sucedió en el campeonato. Línea, ¿qué es esto? Sí, esto es de acuerdo a lo que sucedió en todo el campeonato, donde Andrada ha tenido buen desempeño. 6.27 es buen portero. No está dentro del top 5, digamos, de la Lía, pero un portero cumplidor que ha tenido un buen desempeño. Cumplidor que, bueno, te puede hacer la diferencia. Exacto, exacto. Que te puede salvar una aquí otra vez. Sí, sí, sí. Casi no cometió errores. Exacto. OK. ¿La defensa? En la defensa y en la media es donde tiene... Bueno, y también la delantera. La verdad, ya todas arriba de 7, que son buenas calificaciones. La defensa es 7.46. Su mejor línea y línea más fuerte es el medio campo, con 8.1. Y en la delantera, pues, también tiene buen desempeño con 7.5. Buen equipo. Sí, un equipo muy equilibrado y con un medio campo fuerte, que es su principal fortaleza para tanto atacar como para defender. Perfecto. Y también tenemos, pues, estas líneas, pero del equipo cruzazulino, que a la distancia lo ve un poquito más bajo que el equipo de los rayados. Pero a ver, échale. Es, digo, donde está más bajo cruzazul es en la media y en la portería. Sin embargo, algo que vemos es que en la cancha es muy consistente cruzazul. Por otro lado, ya en la portería es donde está reprobado, de alguna manera en el límite. Sí. Que como portero para nosotros está reprobado, es que recibiste más goles de los que debiste recibir por todos los tiros que hubo en el torneo. Entonces, ya si hiciste tu papel como un portero promedio, sobresaliste. En este caso, lo que estamos diciendo es que ha recibido cruzazul más goles de los que debió recibir. Pero, digo, prácticamente nada, ¿no? Está en 5'99", que es prácticamente 6'7". A ver, vamos a comparar. Es un portero promedio. Cumplidor y hasta ahí. 5'99 contra 6'27". Sí. En la defensa... Yo diría los dos cumplidores. Ok. En la defensa, 7'99 el cruzazul contra un 7'46. Muy parejo. Muy parejo. Pero mejor cruzazul. Mejor cruzazul y es la mejor defensa del torneo. Es la mejor defensa del torneo. Cuidado con eso. Ni más ni menos. Entonces, la media, 8'10 es muy alta de la de los rayados, con todos sus figurones que tiene. Sí, que es Canales lo que más va a parar. Qué temporadón de Canales, ¿va? Sí. ¿Se acuerdan? Él llegó que fue la temporada pasada. Creo que sí fue la pasada, ¿no? Sí. Y estuvo lesionado. Estuvo lesionado. Se lesionó en las primeras jornadas. Sí, sí, verdad. Pero junto con prácticamente todo. Sí. Los rayados, el campeonato anterior, tuvo muchísimas lesiones. Y este lo respetaron un poquito las lesiones. Bueno, pero ahí está 8'10 muy alto, ¿no? Como dices, el factor canales. Y el adelantero está un poquito arriba, Cruz Azul, prácticamente empate, 7'56 contra 7'51. Sí, aquí es un poco, digo, Ángel Sepúlveda no está también calificado. Es un poco más el peso que ha tenido Uriel Antuna en su papel como delantero, que ha tenido muy buen torneo. Y del lado de Monterrey, pues, Brandon Vázquez, que no ha sido el mejor definidor. Sin embargo, bueno, en general, Monterrey no ha sido el mejor definiendo, porque han tenido mucha generación de peligro, pero no han definido bien. Pero en la delantera, pues, sí, Brandon ha hecho buen. Línea por línea, ¿quién está mejor de acuerdo a esto? Portería está mejor de Monterrey. No, 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 portería sí, pero en general. O sea, si tuvieras que decir un resultado de las líneas. Yo diría que Cruz Azul. Más completo por la constancia. Ok. O sea, aquí algo que se ve es que sí es un desfase de la media, pero está en un jugador. Cruz Azul ha sido más constante con su plan. Ok. Pero tenemos más. Vamos precisamente a las zonas de peligro. Zonas de peligro. Veate, eso parece así como... Como cuando están... De que Iztapalapa... Sin decir lugares, ¿no? Cuando te pasan así las zonas de peligro en la Ciudad de México, ¿no? Ahora sigue por aquí. Ay, no, mejor no voy por acá. Así parecen las zonas de peligro, pero no tiene nada que ver con esto. Es fortalezas, debilidades de Monterrey y Cruz Azul. A ver, ¿cómo interpretamos esto? Que yo, la neta, no entiendo nada. Entre más azul se pone, es más a favor de Cruz Azul. Y entre más negro se pone, es más a favor de Monterrey. A ver, a ver, aguanta las carnitas. ¿Esto no es negro? No, es como grisecito. Es que va de... O sea, digamos... No es gris, es negro clarito. ¡Ja! O sea, si estuviera marcado un negro, quería decir que esa es una fortaleza. A ver, venga. Sí, porque aquí está, mira, aquí está la paleta de colores. Exactamente. Ok, a ver, eche. Lo que podemos ver es que en las áreas, pues se ve en términos generales que Cruz Azul domina bastante. En el ataque de Cruz Azul domina completamente a la defensa de Monterrey, particularmente en el centro del área. Y aquí la defensa de Cruz Azul domina estas dos zonas del área. Y esta zona, pues sí, es un poquito más fuerte de Monterrey. El medio campo está muy competido. Y donde puede aquí tener más problemas para generar peligro de Cruz Azul es por la banda izquierda. A ver, les pregunto, con base a esto, ¿a quién se ve más fuerte? Ya digo que Cruz Azul, yo... Esto nada más, digo, creo que hay que ser muy claros. No, porque es que mucha gente se pregunta, ¿no? Bueno, y esto, al final, ¿quién está mejor? En este caso ya es en el, como no estamos discriminando entre la ida y la vuelta. No, discriminando, aquí nunca, nunca haríamos eso. No estamos viendo la diferencia entre la ida y la vuelta. Y es en lo general lo que esperamos que se desarrolle en la cancha. Y aquí, pues sí, definitivamente se ve más fuerte Cruz Azul. Esperemos que domine más todas las líneas, como también vimos en las gráficas pasadas. Sin embargo, hay algunas zonas donde Monterrey tiene una oportunidad y es mejor que Cruz Azul. Ok. La que yo más destacaría es en el ataque de Monterrey, la banda derecha cerca del área. Ahí está. Donde puede venir un gol. O sea, digamos que ahí está el pan. Ahí está el pan. Ahí está el pan. Muy bien. Bueno, a ver, ahora cara a cara, ¿no? Nos presentaron algunos enfrentamientos, ya yéndonos de manera individual. Y arrancamos con Brandon y con Willer. ¿Es Willer o Willer? Yo le digo Willer. Yo le digo Willer. ¿Willer? Sí, ¿no? Yo le digo Willer. Willer. Bueno, no sé. Cada quien. ¿Walter o Walter? Walter. ¿Walter? El de la tienda en escuelo era Walter. Walter. Bueno, muy bien, obviamente. No necesitamos. Brandon contra Dita, porque así se les conoce, ¿no? Estos jugadores. Sí. 8-17 contra 8-12. Sí, un cambio radical de Dita este torneo respecto al pasado. Con él en el campo ha sido el segundo central que menos goles ha recibido su equipo cuando él está en el campo. Entonces, eso es lo que lo hace destacar más como central. ¿Jugadorazo, no? Muy bien. Sí, la verdad es que Brandon, pues también... Y Brandon es el segundo jugador que más goles anota por cada 90 minutos jugados. O sea, pronosticamos un buen agarrón. Sí. Un buen agarrón. Un buen duelo. Nada más para destacar que a Dita, analíticos, lo que fue... Dita fue muy criticado por analíticos la temporada pasada. Decíamos que era caro, que no servía y ahorita nos ha callado la boca. Jóvenes, creo que el señor Miller Dita merece una disculpa de... Sí, ya. Adelante, los analíticos. Adelante, Jordi. Tú fuiste el que más lo criticó. ¡Canales! Canales, ¿qué? Quizá el mejor jugador del torneo, ¿eh? Sí. Quizá contra Charly Rodríguez. Charly Rodríguez. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que... ¡Uy! Se ve muy alto. Sí, un... Canales, ¿no? Una diferencia más importante y... Pero también, como habíamos comentado, Cruz Azul se ve más consistente entre los jugadores que componen cada una de las líneas. Y Canales se desfasa del resto de su equipo. Ah, es un jugadorazo, la verdad. Sí, 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 total. Gran, gran jugador. Y, o sea, aporta en todo, ¿no? Mete goles, asistencias, genera peligro. Es un jugador muy, muy completo. Y él también aporta un poco defensivamente, no es su fortaleza, pero también... Él llegó a estar en la selección española, ¿no? No sé si llegó a la selección española. Sí, según yo sí tuvo convocatorias para la selección española. Digo que no es tan sencillo, ¿no? Llegar a la selección española. Tampoco a la mexicana. Pero llegar a la española, pues como... Sí, pero... Las competencias. Canales tiene un gol o asistencia por partido. Entonces, siempre está participando en las jugadas de peligro. Por ejemplo, contra Tigres, que dispara, pum, al poste y luego cae el rebote. ¿Eso se contaría como asistencia o no? No. Duda, ¿no? No, no. ¿No fue pase así con el poste? No. Preguntaba. Yo el poste, ahí está. Preguntaba, preguntaba. Como billar. Yo nunca sabía, oye, con el fútbol rápido, ¿no? Vás con las paredes. Sí, con las paredes. De crack, ¿no? Ahí te va. El pase, muévete, porque te va a arretar el poste. Sí, sí, lo practicaron. Exacto. Bueno, a ver, probabilidades de victoria. Vámonos con las probabilidades. Vámonos, ya nos queda poco tiempo. No lo veo, no lo veo. Veo... Híjole, me quedo con un empate hoy. ¿Un empate? Yo me quedo con un empate hoy. Yo también me quedo con un empate. Pero a ver, vamos a ver. El favorito es Monterrey, la localía pesa. 41-1. 41-30%. Es un porcentaje muy alto también para empate. Entonces, yo es lo que yo veo más probable en este partido. Y 1-1-2-2. ¿Tú? Yo creo que Monterrey sí saca la ventaja. ¿Sí? ¿Por un gol? Por un gol. ¿Cuál te gusta? ¿1-0? ¿2-1? Me gusta el 2-1. Bueno, ojo, porque en realidad es tanto... Digo, rayados los locales. Vaya, es como si... Tienen un gol de ventaja. Digo, la posición de la tabla es como si fuera un gol. Sí, sí. Hay que verlo así. Esa es la diferencia. Digo, yo hablo exclusivamente de este partido. Creo que va a terminar pasando Cruz Azul. Pero de este partido sí. Yo lo veo y empate. Hoy empate y ya después... Cando la ventaja. No sé qué vaya a pasar, cariño. Muy bien. Pues, buen agarrón. Aquí los eventos más importantes. Anota. Rayados, muy probable. Muy probable. Menos de cuatro goles. Probable. Y menos de dos goles de Cruz Azul. Y menos de dos goles de Cruz Azul. Probable. 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 Para que saquen ahí sus conclusiones. Sí, que algo que se ve mucho entre ida y vuelta en la liguilla es que se guarda mucho cuando van de visitantes y como locales los atacan mucho, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues, ahí están los datos, lo que dice los numeritos, los pitonizos, los analíticos. Nos vamos. Hasta pronto. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. 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 Gracias.